Con el mismísimo sabor, el combo de Darwin Con el mismísimo sabor, el combo de Darwin Baila, 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 así toda la noche, baila que quiero olvidar Si mi amor se ha ido por otro camino, ese amor quiero olvidar Porque bailando las penas van pasando, siguiendo el ritmo yo quiero olvidar Deja pasar el tiempo, te volverás a enamorar Bailando y entregando mi corazón, así lo voy curando de este gran dolor Tomados de la mano me encontrarás, bailando yo me quiero enamorar El combo de Darwin Baila, 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 así toda la noche, baila que quiero olvidar Si mi amor se ha ido por otro camino, ese amor quiero olvidar Porque bailando las penas van pasando, siguiendo el ritmo yo quiero olvidar Deja pasar el tiempo, te volverás a enamorar Bailando y entregando mi corazón, así lo voy curando de este gran dolor Tomados de la mano me encontrarás, bailando yo me quiero enamorar